Hola, amigos, yo soy Héctor de la Hoya. Bienvenidos a Duos con Sabor, presentado por Alka Seltzer. El día de hoy tenemos invitado a Mau Nieto. ¿Cómo pasar de así? ¿Cómo estás? Yo no sé si ya estamos en la época de abrazarnos. Tú ya estás por lo menos vacunado. Sí, ya estoy vacunado. ¿Tú? Ya también. ¿Nos abrazamos? ¿Quieres dar ese paso? Tenía muchas ganas de hacer esto. Tenemos 10 salsas y aquí distintas cosas en qué ponerlos. No sé con qué te gustaría empezar. Siento que cada taco va con una salsa distinta, llámame loco. El taco al pastor, según yo, critíquenme si quieren, va con salsa roja. Hablando del pastor, tengo que decir una cosa. Siento que la gente que le pone piña a la pizza es perseguida. A ellos los llaman locos, pero muy tranquilamente todos los tacos del pastor llaman piña y yo no creo eso. Se me hace fuera de lugar. Es que eres de... ¿De qué parte del norte eres? De Monterrey. Ay, Monterrey no es norte. Ya dejemos de engañarnos todos. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Nada más porque está al norte de San Luis. De San Luis. ¿Potosí? No, m****. ¿De qué parte eres? Déjenlo, déjenlo, que me humillen. No importa, de Monterrey. Abajito de San Luis. De Querétaro. Muy bien. Te preparé unas quesadillas. Híjole, ¿ya tienes baño? No, sin verdad, ni modo que hagamos aquí en el jardín. El picadillo, yo le pondría que esta cosa es como de guacamole. Ok. Adelante, entrale. En la Mousen. ¿Te sacas de pedo cuando te dicen Mauricio? Y si de repente me dicen como, ay, ¿qué onda Mauricio? Sí, es como... Si te sacas de qué. Pero siento que a la hora de amar, está padre. ¿De amar? A la hora de hacer el sin distancia. Sí, Mauricio. Ahora, le voy a entrar al pastor con esta y yo te reto. Ya no puedo dejar de pensar de que cada cosa que digas, sí lo puedo decir a la hora de amar. Esta es mancha como de macho, ¿no? Como de... Pero ella. No manches. Yo estoy sudando. Este bar de era la salida, ¿verdad? Eso también lo puedes decir a la mar. ¡Qué mala idea, güey! Hacía años que no probaba algo tan picante que lo sentía en las orejas. Siento los labios de Angelina y Olí. Yo te voy a hacer caso con este, pero sí le voy a quitar la piña y la cebolla con tu permiso. Lo de la mancha fue tu idea, ¿verdad? Sí, pero fue algo, una idea muy tonta. El pambazo. ¿Qué lo hace ser un pambazo? Yo pensaba que era una torta. Es como una torta ahogada, pero sin lo ahogada. O sea, lo ahogan antes de hacerlo. Eso también lo podrías decir. Claramente, aquí hay tomatillo, cebolla, ajo, sal. Sí, le puso dos pizcas de sal. Detecto limón. Pues lo traía yo en el dedo. ¡Qué tontuelo! Soy un locochón. Un tlacoyo es como una gordita, pero les dio flojera abrirla, ¿no? Pero no es un guarache. Ok. ¿Un guarache es largo? El guarache es largo, es diferente. Ok. No te vas a confundir con el sope o con el tlacoyo. Esa es otra historia. A ver cómo le entro a este desde acá. Eso también lo puedes decir a la hora del amor. Tengo que confesar que tengo miedo. En ese momento tengo miedo. ¿Por qué temes? Porque viene bárbaro. Ya sé, sí, ya sentir como jalón. Ok. Como que se jala de la tripa. Sí. Como que baja en rapel. Te lo juro. Con pataditas. Hasta el cañón del sumidero. ¿Cómo te sientes? Con malestar estomacal en este momento. Digo, nada grave. Comuneras, acidez. Todo, indigestión. Qué coincidencia. Porque este programa es presentado por Alcacercer. Cállate. Cállate la boca. Con razón los mandiles y el trapo este que traigo aquí. Ya me dejó a cargo del programa. No sé qué es. Yo no sé improvisar. ¿Esto? Vamos. El cajón de las... Todos tenemos uno. Y esto también, el Alcacercer ya entra en la canasta básica, ¿no? Después de cierta edad. Después de los 35, mira. Ya ni le juegas, ¿no? Claro, lo tienes que tener ahí. Sí, no, ya llegas a la casa listo, mano. Y no es por ser chismoso, pero para la cruda está. Hay uno especial justo. No. Cállate. Alcacercer tienes que tomar para el malestar estomacal. Te quiere bien. ¿Eso ya existe o tú lo estás inventando? Te quiere bien, te quiere bien. Toma Alcacercer porque si te quiere bien... Salud. Yo le vuelvo a hacer así porque luego se quedan las paredes. Hay que limpiarle todo. Y hay que limpiarle bien. Fíjate. Qué rico. Ya me quedo más tranquilo. Sí. Muchas gracias por acompañarnos en Dúos con Sabor presentado por Alca Seltzer. Mau, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Me gustó mucho. Me acordé de un gran chiste. Ok. ¿Qué le dijo un taco a otro taco? Oye, mi cuerpo pide sal. Está malo, ¿verdad? ¿Puedo pasar a tu baño? Pásale, pásale. Oigan, no se les olvide dejar su like y comentar, ¿va? Sean felices. Bye. Andar el baño solo por acá. Por acá.